El AN Podcast 20, hoy día estoy con... Aniversario AN significa aniversario, en verdad, aniversario podcast 20 Ahí está Kashimaru arriba, a mi izquierda O a su derecha Hola, 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 hola Ahí está Kashimaru, desde su... ¿Cómo se llama? Lo han atrapado los del Estado Islámico O no salen a cortar la cabeza Está en su guarida Está en la cueva de Obama De Obama, de Obama Bin Laden Obviamente, ¿qué otro Obama hay? Alonso Vilca, más conocido como Spawner Arriba mío, exactamente Y para este lado de acá, donde estoy apuntando Está Jeos Lius, o José Rodríguez De Wilson Portal ¿Cómo estás, Jeos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hemos esperado mucho Sí, hace tiempo queríamos invitarlo al podcast Y hoy día, justo cuando se nos caga todo Y no tenemos nuestra interfase chévere Está acá, de puta madre Iba a hacer el estreno de la nueva Me encantó porque... Ah, que no lo han usado todavía Su skin así chévere Nunca hemos usado el skin De cuatro personas Hemos usado siempre de tres Porque siempre estamos nosotros Pero ahora justo en el momento en el que tenemos A Jeos Lius como invitado especial Se jode todo Y es más, han habido otros días en los que dijimos Oye, ¿lo invitamos? No, porque todavía no tenemos la interfase Que esté listo para invitarlo Y justo hoy día Se va todo al carajo Pero bueno, algún día la verán Voy a regresar a Windows 7 Porque he formateado mi máquina Se cagó mi placa Dentro de estas últimas dos semanas Se cagó mi placa Tuve que cambiarla Tuve que cambiar de procesador Entonces tuve que formatear Y al formatear Dije, bueno ¿Qué tal si instalo Windows 8.1? Y bueno, resulta que fue una cagada Por lo menos para el programa con el que streameo ¿Cómo están muchachos? ¿Qué se cuentan? ¿Qué han hecho en las últimas dos semanas? ¿Quieres que comience yo? Que comience el invitado Que comience el invitado Que comience el invitado ¿Sabes por qué? Porque no tiene que hablar de lo que he hecho en las últimas dos semanas Sino lo que he hecho desde el día en el que nació hasta hoy Porque nunca antes ha estado en el podcast Porque es mi primera vez Claro, porque es mi primera vez Yo no tengo que inaugurarme, ¿no? Claro, a ver Mira, yo nací un 13 de julio Ya del año 87 Apunten No sé qué Yo sí sé que fue un año de mierda No sé por qué Pero, o sea, tú sabes que en mi familia Hay algo curioso Porque como que mi familia En la época de Alan Ya Este, les fue bien ya O sea, todo el mundo le iba al carajo Pero mi familia estaba bien Pero cuando yo nací Todos empezaron a ir a la mierda de mi familia La cagué Y todos mis hermanos Chino, ¿te estás riendo, me parece? Si no se nota Te estoy con una sonrisa De oreja a oreja Chino, prende tu celular Y póntelo en la cara No sé Es que lo está apuntado con AK-47 Ahorita le ha contado un chiste El chino Ríete mierda Aguanta Quiero decir que el chino es un maricón, weón Uy ¿Qué? Uy ¿Por qué? Porque fue a Loli y no fue a Dota Y yo escuché No, yo escuché el podcast En el que contó que fue Al parque de diversiones este Que estaba en la costa verde Que cabrón Y yo lo vi ese día Claro, tú estabas ahí Estaba con su flaca Y se iba a subir a una montaña rusa Y fue como que la miró Y dijo No, está jodiendo Y se fue, weón Así se fue Esos son los hechos, amigos y amigas Así es Que hasta el culo chino Esas cosas no se hacen El chino era Era enero, weón Puta Ya, ya no, weón Sí, chino Me has decepcionado Sí, en verdad Vi la montaña rusa Y dije No, de verdad que Si me meto Voy a tener Haciéndome la caca Y voy a manchar a todo el mundo Y así que dije Mejor no No me meto Claro Aparte, yo creo que Jeos El podcast que no escuchaste Fue en el que luego yo hablé Y dije Carajo, no me subía nada Yo también fui Y pasó lo mismo Es más, peor creo que lo del chino Porque no O sea, yo me subía a todos menos a uno Que es al de Al Banzai Yo me subí solo uno Y Kaisers subió a uno Y al resto no O sea, fue al revés Los carritos chocones Y también me subía la tía que vende Este Sandwiches Sandwiches, claro Bueno, nada Para cerrar mi semana He estado jugando Bloodborne Las últimas dos semanas Este Puta A pesar que todo el mundo diga Que es el got Y que la puta madre Para mí Me ha decepcionado un poquito Ya Más adelante Si quieren les cuento Por qué me ha decepcionado Pero O sea, no digo que el juego sea malo El juego es de puta madre Es divertido Si te gustó Dark Souls Y Demon's Souls Te va a gustar Bloodborne Pero Esperaba un poquito más Esperaba algo diferente Y eso es lo que Bueno, este lo he pasado No sé Porque Dark Souls Lo dejé a la mitad El 2 al ajustar Lo empecé Pero esperaba más De este No lo sé A mí Dark Souls Es un juego Que personalmente Me hace cagar de miedo Por lo difícil que es No quiero gastar plata En algo que no termine Ni jugando Aunque Puta Lo hago creo que siempre Pero Claro O sea Si eres de las personas Que no pueden Ni completar un Sudoku No te puedes Comprar Claro Para el humor Tienes que tener Paciencia Tienes que estar ahí Constante No No rendirte fácilmente Pero el juego Es chévere A quien A quien quiera un buen reto Se lo recomiendo Si no has jugado Dark Souls Si no has jugado Demon's Souls O sea Bloodborne va a ser Un tremendo reto ¿Esto ha salido en PC? ¿Sabes? No, no Es exclusivo El Playstation 4 ¿Y qué pasa si no quieres Un reto en tus juegos? Si quieres algo fácil Un reto P*** Cómprate este Garden Warfare Oye Hablando de Garden Warfare Ha habido una ofertaza ¿No? ¿Han visto el último Humble Bundle? El nuevo Humble Bundle El segundo Vienen muy buenos juegos Ha salido Mass Effect 2 Garden Warfare ¿Qué más? Dragon Age 2 Son pendejos Para ponerte el 2 Y no ponerte el 1 Claro Pero es que el 1 Ya lo han regalado antes Curiosamente Si Lo han regalado Creo en los meses Estos de EA Regalado en cualquier juego Dragon Age Origins Pero esta vez Es todos los dos Dead Space 2 Mass Effect 2 Dragon Age 2 Pero Dragon Age 1 También creo que está ¿O no? No Ah, no está el Origins ¿No? No, el Origins No está Pero lo han regalado antes Pues es lo que decíamos Pero vi dos Dragon Age En el Humble Bundle Estás mal Has visto mal ¿De verdad? Más bien lo que vi Que ese Humble Bundle Ese Humble Bundle O sea, normalmente Lo que hacen con los Humble Bundle Es lanzar el Bundle Y luego Después de una semana O un tiempo Agregan juegos Hoy día vi que En una página coreana De Humble Bundle Filtraron ya Todos los que iban a salir Y estaba Estaban unos cuantos juegos más Pero nada muy importante Por lo menos a mí Battlefront Hardline Star Wars Battlefront Todo eso juego Battlefront 3 Ojo Y Jeos ¿Qué más? Cuéntanos un poco Para la gente Que ve O escucha el podcast Mejor dicho Bueno, ve y escucha La verdad Y no conoce A Wilson Portal Cuéntanos un poco De lo que hace Y todo esto Yo los escucho Sacan su podcast Y lo streamean Todos los domingos En su Twitch Sí, lo streameamos Hora peruana 9 AM 9 y media AM Como ustedes Media hora más a veces Pero Bueno, rápidamente Wilson Podcast Es un proyecto Bueno, empezó como Wilson Podcast Es un proyecto Que empezó como podcast Simplemente yo Y mi hermano Muchos años Escuchamos podcast De videojuegos de afuera Y muchos españoles Algunos gringos Y fue como que Un día dijimos Oye, o sea Tú es bacán Escuchar un podcast Pero cuando escuchas Un podcast de afuera Cuando hacen chistes De, no sé Del presidente de allá O de una celebridad De allá Pierde gracia, ¿no? Porque, puta Tú dirás ¿Quién chuche es ese? No, no lo conozco O sea Y dijimos Puta ¿Por qué no hacer Algo de acá, no? Y, puta No sé Mencionar a Susy Díaz A Toleo Cualquier huevada Vamos A Humala Puta O sea Y nada Y así nació el podcast Solamente lo empezamos A alucinar Yo con mi hermano Hace cuatro años Ya Sí, me acuerdo Cuando los podcast Hacen a ustedes dos Nomás Puta Que hayan pasado Cuatro años Vean, qué bestia Y nada Hasta el programa 20 Creo que fue Solamente los dos El podcast De verdad que A todo el que quiera hacer un podcast De verdad es un reto Porque es como que Empiezan escuchándote Cien gatos La primera vez Porque tus amigos te escuchan Y les llega el pincho Tu programa Y el siguiente programa Tiene 20 escuchas Y es como que Te mantienes en 20 Escuchas un año Un año y medio Y ya es como que Vas enganchando Después poquito a poquito A la gente Y nada Sí, ahorita somos como Diez en Wilson Tenemos un programa caótico Que se dedica a hablar De videojuegos De la forma en la que La gente le gusta hablar O sea, la gente al final Nos sigue y nos escucha Porque hablamos el idioma Del gamer No es más La semana pasada Compartí un comentario De un pata Que decía Puta Que se dedican a Hablar puras lisuras Y que Tu podcast es una huevada Dios Dios Tranquilo O sea, si tú dices Que Wilson es puras lisuras Es porque solamente Te has quedado a escuchar las lisuras Porque Puta Si escuchas todo el programa Te das cuenta Que Te das cuenta De que A veces Es más A veces ya nos ponemos Demasiado analíticos Una vez Es más Un podcast argentino Que también es amigo Que es este Aspect gamers Cuando se refirieron A nuestro podcast A nuestro podcast Dijeron Pucha Los chicos Sí como que son Un poco técnicos ¿No? Porque su podcast De ellos Es súper chonguero Y súper Para todo el mundo ¿No? Nosotros muchas veces Utilizamos mucha terminología Gamer ¿No? Muy hardcore Claro Si no No te van a entender Sí Y nada Hacemos un podcast ¿Sabes qué me gustó? Ahorita hablando de los podcasts Me gustó bastante Y me quedé bien enganchado Cuando ellos hicieron una Una serie de la historia De Valve La historia de Rockstar Estas historias Me vacilaban bastante Se metían ahí Su tarea Ahorita Esta semana Esta semana Terminamos la historia De LucasArts Ajá Y de ahí empieza La de Nintendo Porque debido a lo último Todo lo último Que está pasando con Nintendo Yo creo que la gente No sabe los inicios De Nintendo Y por qué tienen Esta cultura Tan jodidamente cerrada ¿No? Y es como que hacen cosas Y tú dices ¿Para qué mierda hacen esto? ¿Qué tiene la cabeza Nintendo? Pero ¿Por qué lo llamaron Wii U? Así Sí weón Tan difícil era Ponerle Wii 2 Wii 2 Claro Ponían Wii 2 Y esa huevada Vendía 10 millones Claro Vendía como mierda Para decirte yo Como sabes ahorita Trabajo en la tienda Y es como que Hay gente que viene Y me dicen ¿Qué es eso? Wii U ¿Y qué mierda es Wii U? ¿Cómo lo conecto a mi Wii? Señor Sí exacto Señor Esa es la Wii 2 Punto No hay nada más Es más Todas las cajas que llegan a la tienda Deberías agarrarlas Y tacharlas Y ponerle Wii 2 Sube la venta De más gamers store Uy mira Nos escribe Climberrap for frack Buy games for cheap Or earn money with them Boom spam Voy a hacer click Ese link se ve súper legit Sí De hecho Vamos a darle click Y bueno Como te decía Ellos hacen unas historias Así bien chéveres Y en otras historias Una por ejemplo Que me hizo cagar de miedo Fue cuando hicieron Sus especiales Sus especiales De terror Un especial de terror Me hizo cagar de miedo Casi me hago la caca Como el chino Si quieren escuchar un podcast De nosotros Por favor Pongan Wilson Podcast Especial Navidad Ese es uno El especial navidad 1 Y el otro es El especial de terror El especial de terror 1 El primero Fue el mejor De verdad Para mi el segundo Y el tercero Ese fue en el que Hablaron del ascensor Sí Sí Cerró con esa historia Puta huevón El ascensor No me acuerdo bien la historia Y sin duda Si es que me la empiezo a acordar Voy a tener que apagar todo De irme a dormir con mi vieja Pero Lo que pasa Es que Hablan de que Era un ascensor Que te metías Y te dejaban un piso X Tú te acuerdas un poco más la historia Y puedes contarla Porque quiero que se caiga en el miedo Claro No Es que no En el podcast es como que Gino Que es el que la cuenta También la cuenta con un feeling Muy particular Más los podcasts de terror Nacieron por él Porque él es mucho De andar metido en 4chan Y en estos foros de mierda Donde puta Este Comparten historias Y cosas Ya Y nada Y simplemente De él fue la idea Y él contó esta historia Y él como que me dijo Huevón Tengo la historia Para terminar este podcast de terror Y la terminó Era un creepypasta eso No, no, no Claro Es un creepypasta No es una historia de Supuestamente Que lo ponen en 4chan Te contaron De mi amigo Con más fotos de pingas alrededor Obviamente Como en 4chan Como todo en 4chan Tienes que meterte Un edificio Estás insultando Una niña Ya Pero a la niña Ya No le voy a hacer No le cortaron La cabeza al chino Ahí te dice Si quieres mantenerte a salvo O sea No tienes que mirar El rostro a la niña Ya Y ella Y ella va a apretar Un piso Dice Si es que Si es que sube Al piso Que vaya a llegar Y la niña No se baja Del ascensor Dice que tú tienes que bajarte Porque si no Quedas perdido para siempre Pero si Puta Si la niña sigue contigo El siguiente piso Te va a llevar Al otro mundo En verdad Es una fumada de mierda Yo me acuerdo también Que me Me dio un culo de miedo Es más Un oyente No se si fuiste tú Césaro Me dijo que justo Estaba en un ascensor Fui yo Por eso me dio miedo Estaba yendo A recoger un certificado De un curso Al que había ido Y este curso Estaba en un edificio Antiguo Con un ascensor Y de más de 10 pisos Y para concha De las conchas Ningún piso Tenía luz Excepto al que iban Obviamente Así que puta Entro así Cagándome Miedo Escuchando el podcast Dijo puta Tengo que ir Porque no puedo ir Otro día Abro esa huevada Y recé 50 rosarios Para que no salgan Ninguna niña Y de ahí me lleva Y de ahí Cuando ya terminé Esa que hice Todos los trámites Cagarme de miedo De nuevo Para bajar Me fui corriendo Al carro Y ahí fue Que te escribí Creo que te escribí Por el twitter No me acuerdo Pero justo me dijiste Y me cae de risa Cuando le dijiste Que miedo Esa huevada Si me ha hecho cagar Otras historias más Busca en ese podcast Porque es bien bueno Si puedes De ahí nos pasas Si puedes De ahí nos pasas El link Para ponerlo en la descripción Voy a ver si está arriba Porque te contaré Que algunos podcasts antiguos Han caído Ah de verdad Ustedes pasaron Por un cambio De dominio Y todo eso ¿No? Que fue todo un parto Para ustedes Puta madre Chino ¿Nos hackearon el primer blog? Chino ¿Dónde está? Le hackearon El chino está a su pie Está el pie del chino El chino le han cortado Un pedazo de la garganta Esto es todo lo que queda De mí en verdad Por favor Nadie pise una cucaracha Hoy día Sí, ten cuidado Ten cuidado con la cucaracha Hoy no sabes Chino Huevón No sé huevón El día que te vea Te tengo que dar 10 lucas Huevón No sabes Cómo me alegraste El día huevón Tu pisada de cucaracha Y todo ese día Se multiplicara por 10 En diversión Puta huevón Fue terrible Esa experiencia Huevón O sea Y sin guión fue eso Eso es lo mejor Lo que me sorprende Es que César En el instante Como que No sabía que había pasado Y dijo Puta fácil Pesó una huevada Pesó una cucaracha Y no huevón Increíble Chino En verdad No fue radiofónico O sea Fácil Nadie lo entendió Yo no sé por qué Lo entendí Y me cae De verdad Tú no viste el podcast Lo escuchaste No, no Yo lo escucho No más La verdad Nunca Yo tampoco Nunca veo podcast Y los escucho Con una aplicación Que se llama Ya no me acuerdo Cómo se llama ¿Cómo se llama? Yo tengo podcast ¿Con qué aplicación Escuchan podcast? Oye Acá Andraxus Por el chat Ha pasado Pocketcast ¿Qué ha pasado? Si miras Lo que ha pasado Andraxus Por el chat De Twitch Ahí está Ahí está Uy Esta foto Me hace encarga No quiero leer Yo tampoco Escucha el podcast Escucha el podcast Vale mil veces más Sí, sí, sí Escuchen el podcast Mejor Escúchalo No te vas a arrepentir Te doy 10 lucas Si no te Juegos Juegos de tronos Haciendo Acá todos vemos Juegos de tronos ¿No? Yo sí Sí, yo también No he bajado Los 5 capítulos Estos Ni cagando Claro Eso es algo A lo que vamos a hablar No lo hagan No lo hagan No lo hagan De ahí hablamos de eso De ahí entramos al tema Pero no en el sentido De Melcochita No lo hagas Y ahí lo bajas Es que claro Como estamos hablando De que tenemos que meterle Cosas peruanas al podcast El no lo hagan Es háganlo Si es que te pones a pensar En Melcochita Acabo de poner en el chat El link Del podcast de terror Del que estaba hablando Ahí está Si alguien de los escuchas O si quieres compartirlo Lo pones después Cuando compartas tu podcast De ahí ya saben Busquen simplemente Wilson Podcast Especial terror Le sale El primer resultado De todas maneras En la descripción De iTunes Evox Youtube Y todos los putos sitios Donde esta hueá Esté colgado Va a estar en la descripción Este link Y ya de ahí Se suscriben si quieren Les creo Si lo escuchan Terminando este podcast A ver si aguanta Les creo Si lo escuchan Subiendo un asesor De un viejo De un viejo edificio De más de 10 pisos Y con niños Adentro Claro Donde en el primer piso Hay una escuela inicial Claro Ya bueno Estuve esperando Esto Para lo cual Estuve haciendo Un drogón No un drogón Una persona Un drogón Un drogadicto No El dragón Engreído De la calici Ya Y bueno Ya había el capítulo Estreno Y todo Que a esto fui Al evento Que organizó El fan club Oficial Acá en Perú Estuvo bien paja Y este Regresé a mi casa También me enteré De los capítulos Liqueados Y si los descargué Pero no los pienso ver Ah chucha Muy bien Muy bien Pero para que los descargas Si no los vas a ver Porque quiero verlos En mi cuarto En mi computadora Entonces cuando sea Domingo a las 8 Voy a poner Ah los capítulos Que ya bajaste En VLC Por supuesto VLC es mi canal favorito Pero ojo ojo Con palabras de Spawner En mi cuarto No tengo tele Con HBO Ni tele Sin HBO No tengo tele Algunos dirían Que no tengo tele Que no tengo Y después de eso Entonces llegué a mi casa Ese día O al día siguiente No me acuerdo Esto para meter Un poco los huevos Acá en la historia Porque son relevantes Y dije Ya fue Voy a jugar Skyrim Porque si escuchaba Un podcast Skyrim He jugado 2 horas Porque dije Ah que paja Voy a tener 600 horas En Skyrim Jugué puta Me aburrí Porque no jugué Muchas campañas nunca Y dejé de jugar Pero estaba así Con todo el hype Porque había vuelto A ver el episodio Y todo Ya O sea creías algo así Medieval Y de pronto Oriín dice Danos tu dinero Bueno no Ori En Humble Bundle Dice Danos tu dinero Hay juegos baratos Entonces me compré El Humble Bundle Y lo primero que instalé Fue Dragon Age 2 Y comencé a jugar Dragon Age 2 Y ya decidí Que voy a jugar eso En vez de Skyrim Porque me pareció Muy paja el juego Nunca he jugado Un juego muy RPG Y esa es la cosa Más RPG Que he visto en mi vida De verdad Pero sabes que Bueno juegalo Igual Bueno si quieres pasarlo Te vas a demorar Como 10 vidas Pero si es que Te vas a meter Algo RPG Y medio Skyrim Esco Yo creo que Te aguantas Puta que Para cuando Decidan sacar El Fallout 4 Que yo creo que Lo anuncio En este E3 No no Es más Sabes que Este E3 Va a ser el primer E3 Que va a tener Una conferencia De E3 Han alquilado Ya un recinto O sea Tienen que anunciar Por lo menos Algo más Aparte de Fallout 4 Ahora ya Me vuelvo a muriendo Hay una listita Lo hablamos en el podcast Ahorita no me acuerdo Aparte de Fallout 3 Puede ser otro Elder Scrolls O sea Tienen varias cosas Ya ahí en la cocina Ahora Elder Scrolls Para iPhone Con microtransacciones Ni gratis La gente Esta huevada Fallout 4 Para Android Y Tablets Para Facebook Pero Fallout No se parece A nada De lo que quería Porque yo estoy En la onda ahorita Como de Skyrim Ay, ay, ay ¿Quieres algo así Más rivalesco? No, pues no pega No, no Pero si le daría Una oportunidad Lógicamente Si te gusta esa onda Entonces Estarás esperando The Witcher 3 Pero como loco O sea No, estoy hypeado Con esa onda Entonces estoy jugando Todo lo que ya tengo De esa onda Ah, ya Claro, sí No, no Pero juega Witcher 2 Yo lo jugué hace poco Hace seis meses Lo jugué Porque quería jugar el 3 O sea Como que vi el trailer El video No sé si lo has visto El de Witcher 3 Y dije Huevón Tengo que jugar eso ¿Qué tengo que hacer? Puta, me fui El 1 ya mucha huevada Jue el 2 nomás Y el 1 tiene un pequeño resumen El 2 tiene un pequeño resumen De lo que pasa en el 1 Sí, sí Todo debería ser como Mass Effect Que haces clics en un cómic Y ya está Como Mass Effect 2 No, esa onda Mira, yo La verdad Yo empecé a jugar Mass Effect 2 Hice esta onda de los cómics No entendí un carajo Ahí te pongo Pero me hizo sentir mejor Jugué Mass Effect 1 Lo he jugado Ya lo he pasado Y me encantó Ah, sí A pesar de todas las huevas Que tenía Porque a mí Yo no aguanté Cuando recién salió Yo lo jugué Pero pucha Que no aguanté Tenía varios problemas Hay en ciertas cosas No me acuerdo exactamente Qué era Pero sí tenía Creo que solo podías mandar Por ejemplo Una de las cosas Tampoco es que esta hueva Me haya hecho decir Odio el juego Cuando mandabas a tus personajes De ayuda O los mandabas a los dos A un sitio O no los mandabas A ningún lado Porque en el 2 Creo que ya era Tú podías decidir De ahí el sistema En general era diferente Y no sé El 1 me fastidió un poquito El 2 sí me pareció bien chévere Pero tampoco nunca lo pasé Porque dura como Puta, un culo de horas también Claro Ese es el problema Y yo juego igual que tú Porque yo juego como O sea Las campañas que termino Suelen ser juegos indie Que duren 4 horas Así ya Uf Y estoy así Saciado de ese juego Al menos que sea Hotline Miami Pero O sea Sé que no voy a jugar Nada a Skyrim Y probablemente tampoco Juegue mucho de Dragon Age Pero estaba con todo el hype De jugar algo así De ese estilo Y eso Y bueno Hoy día salió algo De Star Wars Y entonces Ahí vamos a hablar de eso Ahí vamos a hablar de eso Mientras tanto Ahora quiero que salga No Man's Sky Para poder ir por mi nave Por todo el espacio Claro En verdad sale algo Que te hypea Y quieres meterte En todo ese mundo No así A tratar de hacer toda la huevada Chino Antes de que te quedes jato Si es que no estás jato Antes de que lo asesine Antes de que te apaguezcan Mi piano también Que es todo lo que queda Antes de que te corten Los dedos Chino ¿Qué has hecho tú? ¿Por qué chino? Chino es una cortina El chino es una cortina El chino es una cortina En verdad es un cosplay Yo soy un pie Hay un anime sobre cortinas Que el chino le gusta ver Y está haciendo cosplay Hay animes de cada huevada O sea es que no me sorprendería A mí tampoco Un anime sobre cortinas Te juro que debe existir No Te juro Ya se creó la regla Así como la regla La regla 34 Es 34 ¿no? Sí O sea que ahora también Hay una regla de anime No sé Sí Que lo piensas Hay porno y anime Se ha agregado nomás Es una adenda A la regla 34 A la ley Yo coincido con lo que dices A la ley 34 Chino cuéntanos ¿Qué has estado haciendo? Aparte de ver Juego de Tronos Ver Mad Men Que creo que no lo has hecho Imbécil No vi Mad Men todavía Me han hecho acordar Me han hecho acordar un anime Yo me acuerdo que vi un anime Cuando estaba en el colegio Que cuando lo vi O sea dije ¿Cómo es posible que exista esta vaina? Que no me acuerdo como se llama Pero Ya quítate ya pan Lo mismo Ah huevó Ya quítate ya pan Obviamente ¿Qué chucha voy a saber huevó? Explícame Es un anime Sobre panaderos huevón Son Son así Es un joven Así es el típico En un anime tiene que ver un joven Y es más guapo que la puta madre Te apuesto ¿No? Y que exagera todo Y que tiene sueños así Que parecen inalcanzadas Toma fotos así Claro En ese caso Es un joven panadero Quiere ser el mejor panadero del mundo Obviamente huevón Se enfrenta a los otros panaderos Se enfrenta a los otros panaderos Huevón Vete al carajo Pero si con cursos De quien hace el mejor pan de tal Cursos Yo saqué veinte Chino dime por favor Que no lo terminaste ¿Cómo fue que es esta vaina huevón? Vi el primer capítulo Y me vi como cincuenta Ese día creo huevón Que bestia Chino huevón Habiendo cosas más pajas huevón Habiendo Mad Men Habiendo Beyblade Que también veía huevón ¿Qué pasó en tu vida chino? Además de haber sido capturado Por el Isis Y estar en su historia ahorita Aparte de acordarse El anime de panadero Justamente Justamente ¿Por qué estoy capturado Por el Isis? Es porque me han Me han sacado de mi cuarto O sea me han desahuciado De mi cuarto Lo que pasa es que Ya no vives Ha venido Ha venido Mi prima de Costa Rica Y con su esposo Y se están quedando Ha venido así entonces Ha venido parado de costado Pero chino ¿Por qué? Que es un cangrejo Que chucha huevón ¿Por qué va de Costa Rica? Bueno han venido Del país Costa Rica Y han venido En un avión Han venido de costado Se han quedado Mi cuarto Entonces a mí me han mandado Hay como una salita de televisión En mi casa Y ahí estoy yo ahorita huevón Estoy así como Arrinconado en mi casa huevón Por eso estoy aquí en el Y te tiran la comida Y te tiran la comida así Anda come huevón Te le tiran un plato Hacia lo lejos Anda Claro Claro Tengo una reja ahí Me la pasan por debajo Puta madre Arroz con frejoles Hasta que guapa Onda por ti En 48 horas O menos Claro Arroz con frejoles chino Pero eso está bien ¿No? Está bueno Estás con unos pedazos Es solo pollo a la brasa Todos los días Es una cagada A menos que no te guste Pollo a la brasa Este Bueno Eso nos ha sido Los interesantes temas Del chino Aunque creo que no he dicho nada Ahorita que me pongo a pensar Creo que Ahorita que Yo tengo una Yo tengo una pregunta Para el chino Chino ¿Qué juego Estás esperando? Aparte de Seguir jugando LoL 2 Obviamente El patch LoL Estoy esperando El siguiente parche De LoL Eso de todas maneras Y algo que Tiene que ver con juegos Y que Vamos por el lado Del eSports Estoy esperando Va a haber un torneo De LoL Este que se llama O sea Más LoL Cualquier pregunta Es un poco De LoL Y más LoL Y más LoL No en verdad O sea Fuera de LoL Ahorita No estoy esperando No creo Que en un juego Es más Hoy día Hoy día Yo aprendí Lo que pasa es Que el esposo De mi prima Juega Juega así Y esto Bueno es Es gamer pues También Entonces Vino Y dijo Ya que tienes Para jugar Le dije Que podía jugar En mi play Y en la mañana Se despierta En tu play 4 O sea Ahorita Él ya lo usó Más que tú Claro No Espérate O sea Prende el play 4 Y Tiene un update De 20 GB Y no pudo jugar Nada Porque todo el rato Se la pasó Actualizando Él Claro Ya Ya Pero Si no está En la versión Beta Todavía El sistema operativo De play El sistema Play 3.5 Claro Pero tiene que actualizar De hardware Y jugó A Destiny Supongo Claro Porque es lo único Que hay Y ya jugó Más que yo también A la mierda Dos horas De Destiny Acá Dios jugó Bastante Destiny Pero ahorita Creo que la Comunidad O en general La gente que juega A Destiny Está media Paralizada ¿No? Podemos hablar De eso Creo que si Ya acabamos De presentaciones No lo sé Ya acabamos Juego dos horas De presentaciones Pero si Ya acabamos Siempre nos tiramos Un culo tiempo Anunciaron La nueva expansión De House of Wolves De Destiny Y es una mierda Yo estoy recontra No va a haber raid Creo ¿No? Me siento estafado Ya te lo juro Me siento estafado Ahorita nuestro blog Está caído Si no hubiera escrito Un rage Por eso Ya Porque Hasta donde yo sabía Todas las expansiones Iban a tener Aunque sea una raid Ya Por más que la última expansión Este De Crota No sé el super raid Porque no es muy largo Es igual un raid Y te pide esta cooperación Raid es raid Claro Raid es raid Como chucha quiera Si quieres no me pongas misiones Pero pongo una puta raid Yo he jugado el primero El primero nomás Y buenazo Ya O sea El primero es en verdad El mejor Porque es el más largo Yo he tenido La verdadera experiencia De raid Que es pasarlo Así casi apenas sale Sin leer nada Sin leer ni la vida Sin que haya guía Sin que diga Ya tú tienes que ir para acá Tú para allá Nada Debes aprender ahí Como hombría Craneando Yo lo he pasado así Entonces Puta Para mí lo que ha hecho Lo que ha hecho Bungie Con este último update A mí me ha decepcionado Yo me compré el Season Pass O sea Yo ya tenía comprado Crota y House of Wall Sí Solamente han anunciado Un puto modo horda Ya Que va a ser una puta mierda Porque no es un raid Mi grupo de Destiny Con el clan Que yo juego Está feliz ¿Por qué? No pero no importa No sé Así son ¿Cuánto costó ese clan? En verdad no quieren jugar con él Y él ha dicho que está molesto Pero Ah la quedó acá Ya aprovechaba ¿Y cuánto costó la gracia esa? Todavía no sale Pero va a salir No no O sea Cada uno por separado Cuesta 20 dólares Los dos te costaban 35 dólares Ya Uy Es otro juego ya Sí O sea Puta La verdad Sí No me ha gustado nada Ya ¿Cuántos LoLs es eso? ¿Cuántos skins? No pero de verdad Ese tipo de cosas De verdad Dan colera Porque sientes que te está Están chupando la plata por nada Es que literalmente te están chupando Es que eso están así Si me van a chupar algo que no sea mi plata Sí Franco Yo pensaba Yo pensaba volver Con Que sale el 22 de mayo Creo la expansión Sí Por ahí No sé Y sale el mismo día que Witcher 3 Ni cagando Vamos a jugar Witcher 3 Y se van a la mierda Oye 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 No te No te No te No te No te jodido a ti Que salgan tan Tan separadas Las expansiones Porque yo creo que la gente Terminó de jugar La última expansión Un mes Creo Sí Y dijeron Ala Porque se filtró Justo lo que vamos a hablar Se filtró Que las huevas Iban a salir en mayo La de House of Wolves Y todo el mundo decía Ala ¿Tú crees que me voy a esperar Hasta mayo? Bueno Para esa época voy a estar jugando Otra cosa Y es verdad Porque mucha gente se ha ido Yo creo que En realidad La fórmula de Destiny Es que la gente regrese ¿No? Aunque yo tengo patas Que si juegan religiosamente Todas las semanas Todas las semanas Hacen el rey Todas las semanas Hacen el Nightfall Claro O sea De mi grupo Del clan Del grupo de Destiny También hay varios Pero yo Franco no O sea Yo hice crota Como que un mes Después del mes Dije Es más Ni siquiera llego a 32 Lo he dejado ahí Me llevo al picho Tengo toda la armadura Todo Pero me aflojé A levelearla Yo me quedé en 27 Creo Algún día Yo me quedé en 27 Pero bueno No los filtros No dale Lo peor Es que No sé si te acuerdas Que hace tiempo Por un bug Se filtró Todo lo que iban a haber En los DLCs Ya Ya Dentro de esa filtración De hace tiempo Que fue en diciembre Creo en noviembre Figuraba House of Wolves Y decía que había un rey Pero Y ahorita que lo han anunciado No hay rey Muchachos Lo vamos a sorprender Lo quitándole todo En verdad Es 30 cocos por nada Por bajar un archivo De 0 KB Eh ¿Qué iba a decir? Yo iba a decir algo importante Vaya Muy aparte de eso Me da el pincho tu filtro Me da el pincho tu filtro De verdad Eh Si quieren comentarios Si quieren que leamos Lo que Ustedes están escribiendo Váyanse al Twitter Como estamos con el hashtag AN Podcast Hoy día no sale acá Ninja Face Así que por eso Se nos está olvidando No nos están escribiendo mucho por ahí Pero ya saben Pueden escribir con el hashtag AN Podcast Y Eh Hablando ahora si De los Me llega el pincho tu filtros Vamos a hablar de los filtros Que han salido últimamente ¿Qué han salido últimamente? Han salido Hoy Bueno hoy día Salió el trailer oficialmente De Star Wars Pero lo que si se filtró Fue el trailer de Eh Batman vs Superman ¿Lo vieron? Si Bueno es un teaser en verdad O sea No 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 Se acaba de filtrar ahorita el trailer 2 minutos 19 2 minutos 19 No sé si es lo que yo vi No no Ahorita yo le he visto un toque no más No pero pues Es trailer Porque ya yo vi un teaser Eh Hoy día que está en portugués Que salía ahí a Batman Batman Si Lo más grande del mundo No Y le decía algo como que Batman con una pelota Que si lo perdiste Vas a sangrar Vas a sangrar A caipirinha Si El hombre se pequeño Ahí la va a salvar al final Con un par de negras Al costado Con frutas en la cabeza Así Y Otra cosa que se filtró Fue La fecha de salida De Star Wars Battlefront No sé si lo vieron 17 de noviembre creo 17 de noviembre Agárrense 17 de noviembre Se filtró Salió por todos lados Bueno así que ya A pesar de que probablemente Salga mañana A las 10 de la mañana Y nada más has ahorrado Unas horas de tu vida Para saber eso Pero es información La información es valiosa Eh Y bueno Esto No sé si la gente Habrá jugado mucho Star Wars Battlefront Pero la gente Está que lo espera Como una desgraciada En verdad se mueren Por escuchar O por escuchar Por jugar Star Wars Battlefront ¿Ustedes han jugado Los anteriores? Yo hace poco Pero sí Y me pareció A pesar de que es súper antiguo Me pareció de puta madre ¿De verdad? Yo no Pero hay mucha O sea En Wilson Jino Y la gente Si hay que lo Es como que el mejor juego De la historia Pero un goti de la vida Es para ellos Bien paja ¿Verdad? Sí Voy a probar Juego Battlefront 2 Y me pareció bien chévere Y con toda la tecnología Que se viene En el nuevo Battlefront Esperemos Hablando de eso Y de Witcher Tú este Jails ¿Dónde piensas jugar Witcher? ¿En PC? Puta weón Lo que pasa es que En mi PC Mi tarjet de videos Hace 3 años Es una 670 Ya Ya Puta no sé Que tan bien Lo pueda correr Porque salieron Ahí está Volvió el chino Sí te corre Pero no vas a poder Tener el NBA A Hero FX Y todo Así Como lo ves Si creo que lo voy a jugar En Play 4 No lo sé No lo sé Ahí tampoco vas a poder Tener el NBA FX Por si acaso Como ustedes Los escucha Bastante gente En PC Va a estar 129 Solo es físico Uy ay ay Por si acaso Físico Con todas las cositas O que Yo no lo comprecia Pero sabes que pasa Noto una lectora de CD Si sería un poco difícil Yo también le he quitado A la mía Porque se la puso un servidor Yo me lo compraría físico Para tener la cajita De verdad que Ese gusto En PC se ha perdido Es más Bastante gente que va a la tienda Es como que dice Man ya tienen juegos físicos De PC Oye de verdad ¿Cuál es el último juego físico Que ustedes han tenido de PC? Bueno GTA V llega El lunes o martes Y huevón ¿Cuánto? Parece edición de colección ¿A cuánto va a estar GTA V? A la puta 219 creo Está caro 219 Pero yo Vale la pena Yo me lo voy a comprar Porque ya es como de colección Esa caja Bueno y si tienes Si tienes una PC Que vaya a correr GTA V Bien Yo creo que Está sacando Lejuga a las PCs Si oye Yo he visto que Hay gente que corre GTA V Bien 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 En 4K Y todas las cosas Pero con 3 SLIs O sea no seas pendejo O sea no seas pendejo No seas pendejo O sea SLI quiere decir que 3 tarjetas de videos NVIDIA Corriendo al mismo tiempo En tu máquina Y titán todavía Según Rockstar Con una 980 Te basta Según Rockstar En 4K No no en 4K Pero a 30 FPS No a 1080 A 60 Para correr A 60 en 4K Si necesitas un SLI Claro Necesitas una nave de la NASA Chino Si más o menos Habla Chino Pero es su cabeza Pero es su cabeza Chino aquí estás No Chino Me están agarrando de marioneta En verdad Ah ya Chino Puedes hablar un poco Sobre La filtración De Game of Thrones Tú que eres Muy fanático De esta Conocida serie De esta grandísima serie Si Este No lo que pasa Es que lo digo Porque yo con el chino Y unos amigos más Del colegio Vemos Game of Thrones Todos los domingos Cada vez que sale Claro Religiosamente Religiosamente Es la tradición La tradición Del grupo de amigos Entonces Allá Entonces lo vemos Juntos en un mismo sitio Nos reunimos A veces en mi casa A veces en la del chino A veces en la de otra persona Pero eso que no pasa nunca Casi siempre es la mía O la del chino Y Son varios amigos Somos como cuántos Ocho personas Entre amigos y amigas Entonces todos vemos Game of Thrones De puta madre Es más creo Este chino Este fin de semana No voy a poder hacerlo Reciente lo digo Pero Bueno Este Sábado en la noche ¿Qué vas a hacer domingo En la noche Maldito? Van a ser un bebé Azul Papá lindo Dios Tuyo Es 25 No es el sobrino de Karen De mi enamorada Van a ser Y bueno No van a ser este domingo Creo que no puedes hacer eso De decir Que quiero que nace ese día O creo que sí Pero bueno Tienes que usar las filtraciones Claro Tienen que hacer un leak Tienes que usar las filtraciones Sí Y lo que voy a hacer es eso Voy a ver Los leaks Que se han filtrado Valga la redundancia Entonces Es el baby shower A eso quería llegar Que es el baby shower Ya el chino Y ya bueno Nos reunimos a ver esas cosas Y esto Y el chino dijo Oh salieron cuatro capítulos De puta madre Hay que verlos todos Y yo como las huevas Me quedo hasta la una de la mañana Viendo Game of Thrones Yes Y todos dijeron Yo dije Habla normal Y una amiga le dijo Oye chino Pero vas a matar la ilusión Vas a matar la huevada De reunirnos todos los fines de semana Es la excusa para reunirnos Y entonces Es que Pucha no Tienes razón Está bien No la cancioncita del chavo No sé cuál es la canción Me imagino así Que hay gente que ve Game of Thrones O sea que ve un partido de fútbol El domingo con su camiseta En la U Y me he imaginado Que ustedes lo ven así Con su camiseta de cada casa Así haciendo barra todavía ¿Cómo, cómo? Bien baja Me imagino que ustedes ven Los capítulos de Game of Thrones Pero así van con sus banners Cosas así En verdad es como el fanface Pero todos los domingos Comenzamos siendo 50 amigos Y puta Y ya han ido muriendo Fueron muriendo Hubo unas cuantas bodas rojas Claro Y fueron muriendo Oye De repente puedes a decir Impresiones del primer capítulo ¿No? Sin spoilers No lo sé Hay que tratar de decirla Con la menor cantidad de spoilers Mejor dicho Porque no creo que todos Hayan visto Pero ojo Quiero hacer un saludo acá Porque Blackneos37 Escribe lo siguiente Los estoy viendo desde mi cel Porque estoy saliendo del trabajo Y merezco que me saluden Es más Merezco que me inviten Al próximo podcast No sé si lo último Pero algo Vamos a hacer O sea Hola Ahí está Hola Ahí está Blinzor Está el Blinzor Blindzor Blinzor 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 De verdad Y ahora mide como 3 metros Creo en verdad Es una huevada Completamente diferente En verdad En verdad Ahora es Pero ni hablemos de su pichula Huevón No la hemos visto Ni hablemos de su pichula Por qué tienes que pensar Bien Huevón Ya estamos hablando De tema Ya está Todo encarrilado Justo acá nos escribe Alguien diciendo Este ¿De qué trata esto? Primera vez que los escucho Y el chino mete la pinga Voy a contar una huevada Yo no sé por qué me pasa Ahora que estamos hablando Siempre que veo una película Si vamos a hablar de porongas Un ratito Es algo usual Que hacemos en Wilson En verdad Sí, sí, sí Está bien Este Nada Siempre Cada vez que veo una película Con alguien Con un pata Con mi flaco Con quien sea Y sale un desnudo De un hombre Yo no sé por qué Pero siempre veo La poronga Del actor Huevón Es como que ¿Qué? La buscas Y es como que yo le pregunto A la persona que la está viendo Oh, ¿y se la viste? Y tú No, güey ¿Por qué mierda? Tienes que estarle buscando Pero sale normalmente Sí, hay Por ejemplo en Django En Django se le ve Y te digo Porque las he visto hace poco La primera de Terminator Cuando él llega ¿En Django cuál te refieres? ¿A la peruana O a la de Django sin cadenas? No Claro, no, no Django La última de Tarantino Ah, yo pensé que Django La del ladrón peruano La de con Giovanni Cixia No, no Ya, y nada Y de ahí En la última En Terminator La 1 Véanlo en Netflix Ahí también se le ve Puta No sé, güey Puta César dice que soy cabro Reprimido Puta No creo, de verdad Soy bien hombre Mi placa podría Ah, se refiere al chino Fácil ¿Quién sí es? A pesar de que tiene Bueno, y nada Ah, o sea Le buscan la rata Sí, bueno Es normal O sea, siempre está buscando ahí ¿Qué va a pasar acá? Claro O sea, para verlo Y hacer chongo O sea, no es que quieras tú Buscar y ver Una cosa No es que quieras hacer algo Con eso, ¿no? Pero Claro, porque si fuera así Yo me la pasaría Todo el día En páginas porno Viendo pingas Pero eso no sucede Bueno Sí, sí Por ejemplo En el chat Cyber Siberia No sé cómo dice Geo O sea, a mí me pasó eso En Watchmen Yo no sé qué calato Sale en Watchmen Claro, pues El doctor Manhattan Si el doctor Manhattan No tiene poronga Huevón La tiene para adentro Víctor dice que tiene Una tremenda poronga Yo no sé Tiene un bultito No, Manhattan sí Pues sale No Pero no se le ve la pinga No Bueno, yo le vi el cómic Ah, no, sí Viste la película Sí ¿Tiene Splash? Una huevada así ¿Flash? No, dice que No, era un humano Era un humano Fue humano Al menos que justo O sea, mientras Hacía el Empire State Del doctor Manhattan Sí ¿Qué? Tiene el Empire State Con King Kong encima Bueno, sí tiene Según lo que dice Acá la gente En el Twitch Así que El público Es la voz de Para cómo se puede clonar O sea, que lo puedes ver Como cuatro veces En tu pantalla Pero eso no vale Porque él puede Mandarse el tamaño Que quiera Porque es el puto Hay versión censurada Dice Este Ahora, yo la vi en Netflix No recuerdo haber visto Ninguna pinga Pero Yo la vi en Netflix Creo que andan Vamos a jublearla Chino Doctor Manhattan Pines Chino ¿Qué tal si la pones En el chat de Twitch? Chino Pero te apuesto Cuando estás en Twitch No puedo Espero que nadie Vea mi historial De búsqueda Oye, de verdad De verdad Bueno, yo creo que No estamos hablando Un carajo de los filtros Pero Pero quiero hacerles Esta pregunta ¿Aceptarían Un millón de dólares? Chino No voy a hacer la pregunta Que tú crees Pero Yo también estoy pensando En una ahorita Pero No, no, no ¿Aceptarían un millón de dólares? Porque Todos sus historias Todos sus historial De búsquedas de YouTube Esté público ¿De YouTube? Sí De YouTube De YouTube No, no De Google De Google Que todos sus historiales Hasta incluso Las que han hecho En modo incógnito Yo como las huevas ¿De verdad? Oye Es un pedido ¿No has dicho 100.000 soles? No, es un pedido Yo también lo acepto Es más No has dicho 100.000 soles Que no aceptaría Ni cagando Obviamente Bueno, ya 100 lucas A la mierda 100 lucas Váense al carajo 100.000 soles No, no, no Pero un poco más Ya, ya 1.000 soles 1.000 soles 2.000 5.000 soles 5.000 soles Oye, ya Sí Yo iba a trabajar por 1.000 Pero dame 5.000 si quieres Está bien De verdad De todo Chino Tú todavía la sigues pensando ¿Qué ha pasado? Para el culmo Para el culmo Tú dices que se va a filtrar Esa información ¿Y a quién le importar Esa información? A nadie ¿A quién interesa mi vida, weón? Sí, weón Qué triste Si algún día llegas a ser presidente No va a ser presidente Ni cagando Bueno, Chino ¿Tú qué dices? No sabes, weón Bueno, como el Perú De repente podría ser presidente Exacto, weón Con todo esto que subimos a internet No creo No, y alucina Pero alucina En su campaña presidencial Su opositor Saldría poniendo Miren, este programa de mierda Está hablando de la poronga De Mr. Manhattan Y qué tal Ah, la foto está ahí Y ahora la poronga sufre Bueno Sí, en verdad Nosotros podemos olvidarnos De cargos políticos De por vida De por vida, ¿no? Incluso de cargos altos En cualquier empresa No, yo eso no creo Eso no creo Depende de qué De repente De alguna página Relacionada con pornografía El Dr. Manhattan Oye, de verdad Ron Jeremy 2 For the win Chino Ya, ahora sí Cuenta de lo de Game of Thrones Que empecé a hablar De cualquier huevada Y se fue al carajo todo Ah, bueno Y entonces Este Ojo que Rofgar ya los vio todos Esperar Le llegó al pincho Decidimos esperar Claro, y para esto Rofgar ya Ya nomás se vio Todos y otros capítulos Ah, y no llegó Para ver el capítulo Ese día Porque pensaba Que comenzaba A las nueve Como todo Un gran problema Puta madre Porque qué pasa Con la gente Que no se acuerda De los horarios De Game of Thrones Es a las ocho De la noche Todos los domingos Que van En HBO No a las nueve De la noche Bueno, a las nueve Repito, ¿no? Con el programa de Magali Obviamente, no jodan Ocho de la noche No se lo pierdan Eh Y aparte Vieron el ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos alguna Otra filtración para hablar? Mmm Como la filtración De que Hay una filtración En mi baño Bien pendeja No No, no, no Ahora entonces Podemos hablar del trailer De Star Wars ¿A ti te gusta Star Wars? Este, Jeos Asumo que sí Por tu foto Ojalá que sí Ojalá Puta, güey Me hacen la peor Pregunta del mundo Si no has escuchado Bueno, no sé Si te recordarás Pero yo no he visto Ni una Star Wars Eh Por eso la gente Cree que me tiene Que banear de su vida ¿Qué es esto? No No Es que hay una incongruencia ¿No? Hay una incongruencia Que tenemos que resolver ahorita Espérate Mi cerebro Me está derritiendo ¿Qué está pasando? A menos que eso Que tengas en la mano En tu foto No sea un lightsaber No sé qué voy a pensar Y que lo que atrás No sea un Stormtrooper No, ahorita Pero es que La foto Es la foto Más Soy un fan de Star Wars Que veo En el mundo Claro En verdad Si esa foto La amplía La que sigue es una Con Luke Así En verdad Si esa foto La amplía Si está en una convención De Star Wars Con todos los actores Pero ya la pincha Y atrás caminando Y yo No he visto La puta película No he visto Ni una Ni una Ni una De verdad No sé De niño Yo he visto por partes Porque mi viejo Mis hermanos la veían Pero la verdad Nunca vi una completa O sea He visto el final O sea Sé la huevada De soy tu padre Y toda la poronga Esa Spoiler alert No, spoiler Bueno y nada O sea Nada Pero vas a ver las nuevas O van a salir En digital No, no De hecho que las voy a ver Es más Las he descargado ya La versión remasterizada En Blu-ray La tengo acá en mi PC Pendiente para verla ¿Sabes qué deberíamos hacer? Ver todos Game of Thrones Game of ¿Qué chucha estoy hablando? Ver todos Star Wars Y streamearlo Mientras lo vemos Creo que eso es ilegal Algo me dice que eso es ilegal Y de ahí venderlo Claro A pesar de que podrían De frente descargar O le dieron los en su computadora Claro Sin nuestro audio de mierda Vamos a subir un WAP Que si le pones play A la vez que a la película Escuchas nuestros comentarios Mientras ves las películas En realidad la gente hace eso Ah, sí, sí, sí Amigo Junior de Cultura Parallax Él hace podcast off topic Hablando de las películas Mientras ellos las ven ¿Qué decimos? 3, 2, 1 ¡Pum! Y vemos la película Claro Y hablamos Oye, eso me parece de puta madre Sí lo he visto antes Y yo le había propuesto al chino Pero creo que el chino dijo Este, a quien chucha le importa Escucharnos a nosotros Mientras ves su película Pero Pero No hay otras opciones Ahorita está toda la saga Star Wars Y Watchmen Definitivamente O sea, Watchmen De todas maneras Sin censura Con el Doctor Manhattan Y King Kong Y después este Terminator 1 También era una de las opciones ¡Pum! Nos pueden banear de Twitch Dicen, carajo Tenemos que subirlo A nuestro servidor De AnimusNecaddy.com Entonces Ya bueno Al carajo Entonces Chino Ya bueno Pero la noticia Es que hoy día Salió el trailer Igual Ah, salió el trailer Y al final sale Han Solo Aunque yo creo que A George no le importa mucho Si salió al final o no Porque fácil No sabe ni siquiera Quién Sí sabe quién es ¿No? Han Solo O sea, sé que es un actor Importante Han Solo El actor Que hace de quién Ah, el que hace De Indiana Jones De Harrison Ford El que hace de Harrison Ford En Harrison Ford 1 Harrison Ford 2 Harrison Ford 3 El regreso de Harrison Ford Y todo lo demás O sea, pero sí puede diferenciar Star Trek de Star Wars ¿No? Eso sí Ah, no, obvio que sí Es más, Star Trek sí visto Star Wars Me llamaba más la atención La verdad Me llamaba más la atención Star Trek Que Star Wars A muchas personas Le gusta más Star Trek Porque es más tirado A la ciencia Que a la ficción Bueno, es recontraficción Pero es más Más tirado Tiene como que Un poco de más fundamento O sea, lo que pasa Es que tú sabes Que van a pasar mil años Y Star Trek es posible Pero tú sabes Que van a pasar mil años Y Star Wars No es posible Ni cagando Que sabe mover objetos Con la mente No, no empieces A hablar de ese huevo Es el pato de Lysis Que lo tiene capturado Yo muevo mi polonga Con la mente El doctor Manhattan Con la mente Doctor Manhattan Bueno Entre otras cosas De lo que ha salido hoy Les voy a hablar De algo que no ha salido hoy Que es ¿Qué? Hearthstone para celular Huevo Hearthstone Es lo último que faltaba Para bajar mi productividad Día a día En realidad Me caga Porque Cuando recién salió En el almuerzo Me reúno con varias personas Y todos almorzamos Y conversamos Después de almorzar Sobre todo conversas más Ahora lo que pasó ¿Tú tienes iPhone o Android? iPhone Este Ahora lo que pasó Fue lo siguiente Acabó el almuerzo Y me puse a jugar Me llegó al pincho Todo el mundo Y me quedé jugando Hoy día Como a las 11 de la mañana Estaba conversando Con Rofgar por iPhone Por iPhone Que chuchable Me hueveo Por Facebook Y este Me dice Oye Tengo un challenge Que tengo que ver A un amigo Ganarle a otra persona Y me dan un paquete De cartas Y yo le dije Oh la mierda De puta madre Ya voy a entrar Desde mi cell Mientras chambeo Y me dijo Ay no estás ocupado Si pero que chucha O sea puede estar ahí Viendo una jugada Y le juego Y se ganó Y se ganó De verdad No voy a decir nada Entonces Me puse a chambear Y jugaba con el teléfono Ahí Bravazo Gané Y le dieron su Pack de cartas A Rofgar De puta madre Los cagues No van a poder ser Más divertidos Y largos Ahora con Hearthstone Para celular Lo único malo es que a veces No llega señal al baño Pero Y ahí si me caga Y ahí si me caga Completamente Literalmente Pero bueno Hearthstone para celular Ha sido una oportunidad Para que Geos Entre a este Magnífico mundo de Hearthstone No en realidad Yo lo jugué En ese momento Cuando salió Puto Lo habré jugado un mes Antes de que salgan las expansiones Y lo dejé Y la verdad No me llegó a capturar Por completo O sea Puta Simplemente Y hoy día Bueno El día que salió Dije A ver lo bajaré A ver que corre mi cell Que tal corre mi cell La clásica Vamos a probarlo Puta Y ya para qué El día que lo bajé Juego tres partidas El día siguiente Jugué como once Mientras chambeaba Ya Y puta La verdad Lo que me encanta Es que O sea Apenas entré He dejado esa cuenta Como dos años Desde que salió Hearthstone Porque lo jugué Apenas salí Y lo dejé ahí Puta Y gané como cinco partidas Salí Todos los que jugué Eran noobs O sea O yo estaba realmente bueno El tema El tema es también Que Iphone solo juega Con Iphone Creo Este La cosa es que Al menos cuando era Ipad y PC Ipad solo jugaba con Ipad PC solo jugaba con PC Nunca podías jugar entre los dos Entonces el primer día Que sale Solo te van a matchmakear Con gente Que está jugando En el mismo dispositivo Que tú Entonces Todos son nuevos Entonces Pero piensa que esa gente Puede ser así MLG en computadora Y ha llegado Y le has ganado Pero pero Si estás con todas tus cartas Todas tus cartas Todas tus cosas Se van a la Sí Están todas mis cosas Es más Te viste que tenía Mazos armados hasta el culo Y ya los cambié también Claro en verdad Todo un mundo Estaba ahí en el Hearthstone Yo me estoy Me sorprende que se juega bien En pantalla chica Yo tenía Tenía muchas dudas De verdad De cómo se jugarían Hasta tabletra atracada Yo de verdad Yo dije ni cagando En celular Muy chiquito Y pute Es increíble lo bien que se juega La verdad O sea es normal Aprovechando Aprovechando acá la pregunta Que nos hacen De cuál es más fuerte Para celulares Qué chucha hablo Cuál es más fuerte Hearthstone para celulares O Magic para Play 4 O Xbox One Quiero preguntarles a ustedes Si es que aparte de esto ¿Han jugado alguna vez Este Magic? No Yo no ¿No? Ya creo que ya fue esta pregunta ¿Tú jugado Magic? Con eso nomás Te tumbas a la pregunta Porque obviamente Hearthstone Porque es lo único que han jugado ¿Tú Chino has jugado Magic? Sí has jugado Magic Claro Es más Puedo responder por ti ¿Tú no jugabas Cuando yo jugaba? Sí Si yo jugué un poco Magic Me llegó al pincho Porque salía de jugar Cartas Pokémon Y pasar a jugar Magic Era muy muy serio Para mí Así que dejé de jugar Magic Obviamente Entonces me compré Necesitaba dibujitos Colores pasteles Claro Necesitaba colores más vivos Y me compré mi mazo De Harry Potter Trading Card Game Pero nadie más se compró Así que no tenía con quién jugar Y terminé votando Oye Anti-shame Anti-shame Yo me he comprado peor que eso Ala No Yo me he comprado el TSG de Neopets De Neopets Ala En serio Mejor primer sobre Y me viene una cromada Ala mierda Ultra foil Ultra foil Para canjear cosas a internet De todo Nunca Neopets Creo que eso jugaba Un primo mío De 5 años Pero Es el Gunbound De otra época Es el Gunbound De otra época Pero algo de otra época Que el chino jugó En una época En la que ya tenía Como 35 años A pesar de que ahora Tiene 25 Es Beyblade Nunca voy a dejar de decir esto La gente que escucha el podcast Hace tiempo Siempre va a decir Oye Pero siempre joden al chino Con que jugaba Beyblade Hasta la mayoría de edad Y nunca voy a dejar de joderlo Porque en verdad Que carajo Haces jugando Beyblade Tan adulto No regrets Tengo la edición especial De Beyblade En 3DS Y te viene con un Beyblade Especial El chino se armaba Su domo Todavía con ollas Creo ¿No chino? Claro Agarré una Como no tenía El estadio de Beyblade Agarré una de las ollas De mi mamá Y la aplasté Con un martillo Y pa 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 Y dice Mi estadio de Beyblade Y yo Let it rip Una cosa Pero no sé si usted se acuerda O por lo menos el chino De repente acá se puede acordar Porque yo también jugaba Beyblade Chino ¿Tú te acuerdas De los Beyblades Made in Peru? Ah Esos que estaban hechos Con partes De industria automotriz Y que pisaban Un culo Oye Habían Beyblades de metal Esas son Esas son No Esa era la versión peruana Sacaban chispas Sacaban chispas Y le ponían Como que piedra Para que saquen chispas Cuando chocaban con otro Tú chocabas eso Con un Beyblade Así de Hasbro Creo que era Y desaparecía Y desaparecía El otro Se desintegraba Ah chucha Probablemente era un clavo Lo que estaba en la punta O sea que Eran armas ya Básicamente Te metía eso Con cida Tenía clavos con cida Alrededor Oye Tenía agujas Tétanos Tenía Un agilet con tétanos Así dando vueltas Oxidado y con caca Como las Este Las cuchillas de la cárcel ¿Con tétanos? Con tétanos Con tétanos O sea Imagínate Venía un choro Y lo usaba como arma Te decía Dame tu cartera Y estaba con su Beyblade Ahí Dame tu cartera O let it rip Puta madre Toma Obviamente que no quiero Que let it rip Obviamente Claro O sea Let it rip Let it rip Lloras Let it rest in peace Claro En verdad Era rip De rest in peace Esa hueva Bueno Hearthstone para celular Bájenlo En verdad No hay excusa Para no bajarlo Si es que tienes Un dispositivo En verdad La única excusa Es que tener Un dispositivo Que no O ser el chino Que le llegue Al pincho Hearthstone O ser yo Bueno Como dices Yo también estoy emocionado Porque ¿Te acuerdas Que te pregunté Cuando salió Hearthstone Todavía Para qué versión Pero no lo voy a jugar Para qué este IOS S IOS S No Para qué IOS S Y me dijiste De 5.4 a más Y yo tengo un iPod No tengo ni idea Que es Pero solamente Es de como que 6 para abajo O 6.5 para abajo Una cosa así Si es 6 algo Y yo dije Hala Que bien Y emocionado Me lo bajé Para como que demoró Un montón en bajar Porque pesa un montón Y mi internet Está un poco mala Y bajó Y dije Que bien Porque en PC No juego mucho Porque tengo un millón De cosas que jugar Y no puedo estar jugando Hearthstone Y lo abro Y me sale un cartel Así Recontra mi car El cartel también Así Hola amiguito Gracias por entrar Hola Gracias por esforzarte Pero no puedes jugar acá Porque es para Tirarte como 2 gigas Por las huevas Eso Algo así Entonces Para como que había borrado Todas mis aplicaciones Para tener espacio Y ahorita no tengo nada En el iPhone Tengo así como que Facebook Messenger Pero ¿Sabes qué puedes bajar Que es gratis? Bueno Que muy probablemente Tampoco puedes jugar Pero igual Bájalo por si acaso Es Mortal Kombat X O Mortal Kombat X Que ya salió Incluso para teléfonos Así que Vayan a jugar Lo han probado Lo han visto He visto que ya lo venden Acá en Phantom A un culo de plata En el MassGamer Store También lo he visto ¿Sí? Ahí está Jeos Encargado del MassGamer Store ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Mortal Kombat? Sí Vi que llegó hoy día Ah sí Sí Hoy día llegó ¿Tú subiste la foto? A ver si te contar Esa huevada Tenía que llegar la semana pasada ¿Ah? ¿De verdad? Hay todo un chongo En aduanas Con importaciones de videojuegos Que están que las auditan De más Ah sí Una huevada así Típico Perú Típico Perú Yo estoy esperando Un cable hace como un mes Pero bueno De verdad huevo Hace un mes Estoy esperando un cable Para cargar Y lo que fue comentado Sobre el Mortal Kombat X Además es lo de siempre Dios mío Qué violento Y por qué tanta sangre Y eso Es este El fabuloso DLC que ofrecen Para hacer más fácil Un Fatality ¿Cómo así? Que por 5 dólares Puedes hacer No me acuerdo cuántos son Creo que 30 O una cosa así Este Fatality Más simples Como que En vez de apretar un montón de botones Me imagino que es apretar Menos botones Y ya lo haces Simple Y después por menos dinero Puedes desbloquear menos ¿Qué carajo? ¿A qué punto hemos llegado? No logra coincidir Porque Yo no soy muy jugador De Mortal Kombat Pero me parece paja Igual O sea Como que verlo Y qué sé yo Y los personajes Pero A ver Corríjame El Fatality No es la cosa En Mortal Kombat Que haces cuando la partida Ya está ganada Y nada más la haces Para que se vea bien chévere De verdad Es así ¿no? Es así Claro Pero eso diferencia A los grandes de los chicos O sea Diferencia Diferencia Que seas chévere o no O sea Lo que te está ofreciendo Es ser chévere O sea Puede ser chévere Aún sin ser chévere ¿Mandas? Claro Y la gente no sabe O sea Yo Yo me mantengo A mí mismo Tengo plata Para mis Fatalities Así que chigolo Anda Mi viejo Me compró Mis Fatalities Por si Papá Mis Fatalities Mira Hay algo que mi hermano Puso en Wilson Y que me parece No O sea Puta Es descabellado Es cojudo Sí Pero si alguien quiere gastar su plata Que lo haga Ahora Recuerden que Los juegos AAA Los juegos de peleas Últimamente Están teniendo DLCs ¿Ya? Y están teniendo monetización Entonces La monetización Que están usando Ayuda A que el juego Al final sea rentable ¿Ya? Puede sonar cojudo Pero aunque no lo crean Los juegos AAA Sufren para ser rentables Porque tienen que vender Es que cuesta mucho Cuesta mucho Claro O sea Campaña de marketing Desarrollo Entonces ¿Qué pasa? A mí me parece Que es una buena forma De monetización ¿Ya? Porque no están haciendo Otras estupideces O sea Solamente han hecho Lo de los personajes Y esto Nada más Pero también yo creo que Es una cosa rara Yo creo que O sea Es un tema de diseño De en qué Haces tu DLC Que hagas DLC No está mal Yo creo Pero si vas a hacer Como el de Oblivion El Horse Armor Que fue Recontra Recontra hablado En su época De que te cobraban Cinco cocos Por comprarle una armadura A tu A tu caballo Bueno Aunque ahora Hace lo mismo en LOL Pero Eso era Pero bueno Y en Hots También Y en Hots Y había estado A punto de comprar Pero César Tu micro se acaba De ir a la mierda No sé si Yo solo te escucho así ¿Me escuchan? Pero es algo de internet Es algo de internet Que ya regresa Ahora Mejor Ya sí Había abierto como Cinco páginas por no Entonces El tema es eso Que salió El Horse Armor En su época Fue cinco cocos O más creo No recuerdo Voy a buscar bien Que tenía que O sea La gente se quejó El tema es que Si es que tú vas a decidir Sacar un DLC Yo creo que tiene que Pegarse bien a tu juego ¿No? Yo creo que lo de los Fatalities Es medio tonto Porque a quien chucha Le importa ser un Fatality Al fin y al cabo Lo estás haciendo Y si la gente no quiere No lo gasta Si les parece tonto No lo van a gastar Eso es Pero Eso o sea Que lo compre Quien lo compre Y te apuesto a que Había un montón de gente Comprándolo todavía Pero Igual O sea ¿Sabes qué es lo bueno De ese DLC Dentro de todo Como dicen No va a afectar Al gameplay De otras personas Porque cuando Es como una skin De LOL O sea Tú puedes ver En que una skin De LOL Y thumbs up Porque no te va a afectar En nada a ti Nada más que el otro día Saber más pajas que tú Y tú vas a hacer así De contra asunto Te vas a ayudar Pero eso no te va a ayudar A ganar No es como un pay to win Que eso sí hay En algunos juegos Oye Hay estadísticas Que han sacado De los juegos De los skins de LOL En lo que dicen Que hay skins Que hacen que la gente Gane más con un personaje Que otros Pero que por los colores Que es más fácil Verlos o cosas así O No sé Te motiva más a jugar No sé Claro Ya gasté plata Tengo que ganar Sí o sí Claro Sí o sí Tengo que ganar Tengo que ser el mejor Claro Una tienes un personaje Vestido de no sé Pues de dragón Y el otro de un osito Entonces una Te hace más pasillo No sé Como funciona Probablemente el dragón Es el default Pero el osito Es el que te deja pagar Claro Claro Y toda la gente Lo compra Incluyéndome Incluyéndose al chino Chino ¿Cuánta plata Gasta valor como 60 cocos No? No más Pero No sé Ah la mierda Más Sí bueno Estás con Bueno Pero son 5 años de juego También pues Bueno no menos Pero En realidad yo creo que O sea Si chino es fan Por ejemplo De esta uvedad Y le gusta O sea Está bien ¿no? Está contribuyendo A que lo sigan haciendo Exacto Es más Oye Como Por ejemplo A mí me gusta mucho Smite Ya me enganché Me enganché a jugar Smite Oye Hasta ahora No gasto plata Pero te juro Que a veces Me dan ganas de gastar Porque de verdad Que estoy jugando Gratis Y distribuyo jugándolo Claro Sientes que le debes Exacto Si te sientes Hora Hora valiosa Eso es lo que me pasaba a mí O sea Yo en verdad Sentía que le debía Dinero a Riot Porque me había hecho Me había hecho pasar Tantos momentos bacanes Que dije No le tengo que dar Algo de dinero Se lo merece Así que ya saben Gente Si quieren tener plata Háganle pasar momentos bacanes Al chino Inviertan tiempo Así Un mes Dos mesecitos Y le puede caer algo Por ahí Claro En serio Pero Ya ¿Sabes qué? Está bien el DLC Eso es a lo que queremos llegar Está bien el DLC Pero sepan bien Cómo meterlo Por ejemplo DLCs Como No sé pues Las expansiones De Incluso los mapas de Halo A los mapas de Halo Me parecían Pucha Que pagamos bastante Por lo que te daban ¿Te acuerdas Chino? Bueno que creo que tú no compraste Nunca tantos mapas de Halo Porque yo me compré Todos los que salieron Sí sobre todo Porque salían O sea salían tres mapas Y Veinte copos Tu querías jugar uno nada más Porque los otros dos eran gigantes Era una caca Y costaban veinte dólares Por tres mapas O cuatro mapas En el mejor de los casos Entonces Los cuales ibas a jugar uno Ibas a jugar uno Y bueno igual los compraban Roughgar y yo los comprábamos Pero que carajo O sea Jóguense Jeos Tienen una pregunta para ti Siberia Dice Off topic Oye Jeos Si no me interesa Bloodborne Por todo el hype DMC Remaster paga DMC quiere decir Devil May Cry Puta Mira Devil May Cry No puedo recomendarte 100% Porque yo no lo he jugado Fue como que lo jugué una hora Y de ahí chao Pero Toda la gente de Wilson Que lo ha jugado Se quedó con que el juego es Muy 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 Bueno No es malo Ya Pero o sea Si tú eres fan de Devil May Cry Y te gusta Dante Y eres del equipo emo Que quiere a su Dante Ahí todo Con la camisa abierta Y todo No te va a gustar este juego Porque no está Dante Ya Pero si no has jugado ninguno Y lo que tú quieres Es un hack and slash Profundo Chévere Donde golpees Tengas un culo de combos El juego es excelente O sea Es más Tiene un sistema muy curioso En que tú en medio de un combo Puedes cambiar tu arma Y hace que tu combo Se puede ir a por mil O sea Tiene una guada bien bien alucinante La verdad Yo sé que es muy chévere Pero Igual No soy el que te puede Puta Decir no al 100% Porque no lo he jugado Te digo lo que sé Mira reviews Por si acaso Pero igual Aunque si los reviews A veces como que Dependes mucho De lo que le gusta al pata Que lo hace Por eso A veces Tienes que ver un gameplay Exacto Mira un gameplay Mira un gameplay No yo creo que O sea Si tú no eres de los fans De Devil May Cry O sea Te va a gustar el juego O sea Si no te importa Jugar con este chivolo Cojudo De pelo negro Emo Con la camisa más abierta De lo que la tenía antes Y que el juego empieza No sé si lo saben Pero el pata está calato Y se viste Y se viste Se viste en el aire Así en el aire Se pone su pantalón Súper dramático Y le buscaste la rata Esa es la pregunta Le buscaste la rata Con los ojos Mira se la busqué Pero tenía calzoncillo No puede satisfacer mi Vamos a leer un par de hashtags Que han mandado Franco FW343 Uy Este pata le debe gustar Halo Dice Arroba Animus de Candy Hashtag AN Podcast En 200 días Bien contados Cuando salga Halo 5 Se lo piensan comprar Puta Que ustedes De hecho Ustedes viven A ver A ver Empezamos por mí Empezamos por Spawner Ya Claro Al igual que El GTA Para PC en disco Me lo voy a comprar Pero esta vez va a ser mejor Porque lo voy a poner En la lectura De CD que no tengo En el Xbox Que no tengo En el tele Que no tiene Que no tiene HBO Sobre todo Ahí te voy a poner ¿Tú chino vas a hacer lo mismo O cómo vas a hacer? Este Yo No sé qué voy a hacer Pero tú Tienes que comprarte un Xbox One Tienes que comprarte un Xbox One Exacto Para empezar Ese es un tema del chino Sería un buen primer paso Depende de cómo sale el Halo A ver si sale bueno Y todo eso Yo Creo que sí me voy a comprar No, sí Sí le tengo fe Todos sabemos que Vas a comprar a ojos cerrados Sí, yo de todas maneras Creo que lo voy a comprar No creo Lo voy a comprar Para que te des una idea La preventa de la edición especial Ya que va a salir Ya está agotada en Estados Unidos En México En Brasil En España Creo que ya está agotada En todas las partes del mundo Hay algo muy especial De esta edición especial Porque yo me compré En la edición especial De Halo 4 Y sin huevadas Que no había nada de especial Había una carta Que supuestamente Me la mandaban Para irme a la guerra Como un Spartan Que no sé qué Y a mí qué chucha huevo No venía nada interesante El primer Halo Que tiene la versión Más cagona del mundo Especial Y pute Y ese es el que Termino comprando yo Pero No sé Ahora Muy probablemente Me lo compren digital En verdad No tengo ningún disco Es una cajota Viene un muñeco bien paja Puta Teca lo busco Pero no sé por qué De mierda no sale Y un traje entero funcional De Spartan De Spartan Por supuesto A ver Pero Spartan de 300 Siguiente Hashtag Hashtag Lo dice Yo soy Wata Un Famosísimo Rapero de YouTube Busquen Wata One Improvisación O algo así Claro No es famosísimo Es un amigo nuestro Que rapeó cualquier huevada Una vez Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Porque en verdad Es un cae de la risa Deberíamos Es más ¿Sabes qué? Voy a poner Voy a poner el rap En el stream O sea Para escucharlo Para que todos Lo Yo la otra vez Compartieron En Facebook Un dos patas Improvisando Rap Sobrenotados Me cagué Me cagué De la risa Porque de verdad Que le salió Muy bien Me gustó mucho Te va a gustar Tanto como esto Vamos a escucharlo Les voy a pasar Este El link A la cuenta de tres Lo escuchamos Y yo lo pongo acá En el stream Porque igual Todos lo van a poder Escuchar A la cuenta de tres Vamos a hacer Esto por primera vez En el podcast Sí Denle O sea Ábranlo Pongan la pausa Y a la cuenta de tres Escuchamos el What a one Freestyle Estoy listo Es más Vamos a poner el video acá No creo que me jodan Con el copyright Porque el video Es mío Tiene un banderín ¿Cómo se llama Este equipo? El voice Esa es mi habitación Hace mucho tiempo ¿Ah sí? Sí Es mi mismo cuarto Solo que está Ordenado muy diferente Es extraño tu cuarto No es nada O sea Tiene todo distinto Todo es diferente Como está ahora Sí Y en verdad Es Sport Boys Association O como el chino dice Sport Boys As Con doble A la cuenta de tres Lea más play Uy Justo ahí Ha entrado gente Para escuchar El rico What a one Freestyle A la cuenta de tres Uno Dos Tres Ay 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 Oye Siendo que me estremeó Lo que dice 7 wey Lo que dice un microfono Y no lo usa Cambié un cojudo Un DS Por un celular Me cató Jugué Más Mario Kart No puedo creer Que yo defundaba Yo y yo Que divertido Me divertido Me divertido Me divertido Me voy a cantar Esta última Me voy a cantar Esta última Me voy a cantar Aguanta Aguanta ¿Quién lo está Escuchando muy alto? Puta yo creo Si 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 Puta Se fue a la mierda Es que lo empecé A escuchar doble ¿Qué? ¿Lo detuvieron? Si si Lo detuví Lo detuví Lo detuve Este en el Lo podemos poner En el segundo 20 Y de ahí empezar de nuevo 20 a la mierda Le sacaste bien atrás ¿Quiénes? Solo si quieren seguir Hablen Creo que no nos está Escuchando Ya bueno Lo voy a poner A la mierda Con todos ¿Están viendo? ¿Dejaron de ver? Si Lo que pasa es que Carajo Ya Me divertí Con un cabón Que divertido Que huispón Al cantar Esta rima Que no tiene Ni un sentido Me cago de risa Jugando con esta raqueta De pabintón Que cagada No tiene Ni una teta Me huevo de risa Con esta risita Me gusta huevada Y la vamos a subir a YouTube A YouTube Voy a ver Esta huevada Como tuve No puedo creerlo Tuve el noche De hacer esta cojudez Sin ver que hacer El huevo No me filma Con su cámara De mierda Que cagada Me la tiro A la encima No puedo ver Que más voy a hacer Pero esta laptop Me la voy a reventar Me la voy a tirar Me la voy a destrozar No puedo creer No puse pute 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 Que diversión Que emoción Que un iPod Y un Tetesmon Yeah Viendo Pokémon En todas las primeras Tiene harta personalidad No puedo creer Que sea una maraña No puedo creer Que te pica a la caraña No puedo creer Que te pica tu vagina Ya fue Me tiran una lata Porque es un puto Maldita No puedo creer No puedo creer Que más esta huevada Que se terminó Apuesto que Estaba jugando LOL En chino En esa laptop No era otro chino Y estaba jugando Wow Era otro chino Mi parte favorita Es cuando le tiran una lata En la cabeza Ese fui yo Ese me había metido Como tres monsters Pero bueno ¿Se nos fue Toda la gente Que estaba escuchando el podcast? No Ahí están todavía algunos No 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 Still better than Eminem Dice Estamos en negativos En el podcast No bueno Ese es Whattawan La persona que Ha hecho la siguiente pregunta Hashtag ANpodcast Ahora si Vamos a su pregunta Los Beyblade Ponjas Que eran el control remoto Ah control remoto Que se movían Como en la serie Gracias Whattawan Pero no vamos a reclamar Yo estuve enterado Yo no sabía Chino No estaba tan metido En el Beyblade Por lo visto Parece que no ¿Cómo vamos a conseguir uno? Voy a buscar uno en ebay ahorita Puta madre A ver Vamos a buscar A ver Ebay Punto Y escuelo peruanisas ¿Cómo pongo? Ponja Beyblade ¿No? Beyblade Japanese Beyblade Oh Beyblade Así tienes que escribir Ponja Puta no sale Bueno Bueno este ¿Qué más? ¿Qué más? Algo iba a decirles Guitar Hero Guitar Hero ¿Se acuerdan de Guitar Hero? La famosa franquicia de Guitar Hero Volvió en forma de fichas Volvió en forma de fichas Y en realidad No, volvió en forma de otro juego Llamado Guitar Hero ¿Qué tiene este juego Llamado Guitar Hero Spawner? Que nos puedas contar A todos nosotros El nuevo Guitar Hero Después de 5 años Sin Guitar Hero Este Dice Estaba justo hoy día Viendo la conferencia Que tuvieron así Para Me imagino que era prensa Porque la gente No gritaba mucho Este Donde mostraron Un poco el juego Y la verdad Que se ve bien paja Lo que quieren hacer Es ahora una experiencia Religiosa Real O sea DLC de Enrique Iglesias Entonces Mira Estamos sinceros Cuando todo el mundo Jugaba Guitar Hero Así Cuando todo el mundo Jugaba Guitar Hero Este Nadie le prestaba atención A los gráficos de atrás O sea Era paja poder elegir A tus personajes Así Estaban bien diseñados Y todo ¿No? Con el estilo que tenían Pero Nadie miraba La pantalla Que era El video Detrás de la huevada Que te viene con las notas Claro Que era cualquier huevada Porque para cual Era cualquier cosa Sí, sí, sí Porque te veías a ti mismo Tocando Y qué sé yo Y por ahí Fuego en las manos Y eso era lo más paja Ya Pero Este Lo que está haciendo ahora Es Como Está grabado Como una GoPro Digamos De tu personaje O sea En primera persona De tu personaje Y el público Y tu banda Y todo el mundo Reacciona a como tocas Y vi un poco El gameplay Porque me pareció Un poco raro Como habían hecho eso Para poder cambiar De una cosa a otra Y de hecho Este Como que El cambio De imagen Entre la gente Así Animándote Y la gente Diciéndote que eres una basura Es una pequeña transición Así que Te deprime Un poco Monse En mi opinión Pero Pero sí Y lo que es paja Es que Como que no todos Te dicen que eres basura Algunos te dicen Como que Vamos Tú puedes Pero hay algunos Pero hay algunos Que sí Se molestan contigo Ah La mierda O sea Y bueno Por lo demás Te putean Te tiran cosas Sí De verdad De verdad Y este Hay guitarra nueva Que se ve bien paja De hecho Porque en vez de tener Un montón de botones Por ejemplo En video meñique No sirve para nada ¿Cómo se llama el nuevo Guitar Hero? Guitar Hero Live Guitar Hero Live Ya Ahí está Sí Y este Entonces la nueva guitarra Es de seis botones La otra era de cinco Con colores Pero son seis botones Como que vienen Tres arriba Y tres abajo Ajá Entonces En el nivel más básico Usas nada más Los tres de abajo Pero según va subiendo Va usando los de arriba Y cuando llegas Así como que Recontra Pro Usas como Como en guitarra real Para No sé Tocar un acorde Que tienes que usar Tu dedo Para cubrir Todo el mástil De la guitarra Ajá Y así ¿Puedes hacer eso? Entonces como Tocas como acordes Y cosas por el estilo Yo creo que han perdido Con tener los botones Que también estaban Muy cerca al cuerpo De la guitarra Porque es como que Para la parte de solo Así para las notas Es chévere ¿No te sientes? Yo me alucinaba Con esa huevada Los hubiese podido meter Los hubiese podido regresar Incluso Pero dice Por ejemplo En el video que vi Que le habían quitado Los colores Porque distraía A mi no me distrae A mi me ayuda Bueno en realidad Ni siquiera los ves Cuando juegas Pero cuando recién Empiezas a jugar Y tienes tiempo Para ver Y que cosa viene Así Ahí como que sí Pero ya cuando sabes Jugar Puedes jugar El nuevo Rock Band El nuevo Rock Band Va a usar los periféricos De los Guitar Heroes Y los Rock Bands De hace 50.000 años Así que si es que Todavía tienes por ahí Tirado tu batería Y todas esas cosas Y quieres todavía Jugar el nuevo Rock Band Hay una noticia Que es pasada Ya no van a hablar De Guitar Hero ¿No? No ¿A lo más? No Ya Ya Este no Les quería decir Porque seguro No lo han hecho Porque no sé Si habrán hecho podcast De la noticia De Tony Hawk 5 No Hablé algo de Tony Hawk Pero no sé Si del juego especial No Simplemente No es del juego Es que Hicieron una reu Como que muy privada Y el chef Que organizó Ese reu O sea Es muy paja Porque Escúchame La reunión La reunión Era como que En el medio De rampas Ya De una U De rampa No me acuerdo Como se llama esto Ya Este Y Y en el medio Había un pipe Habían puesto mesas En el medio Y al fondo Un proyector Así Bravazo Y el chef Habrá dicho Que vacancia En mis mesas Y se tomó una foto Y en la foto Atrás En el proyector Se veía Tony Hawk 5 Y se filtró Por culpa Del estúpido Chef Ahora Sí Hola Muerte ¿Por qué comento esto? Porque a mí me parece A ver Este Mi pata junior Es muy fan De Rock Band Y lo que él me dice La gente que quiere Rock Band Y es lo que está haciendo Rock Band No han cambiado nada No han cambiado nada Del juego O sea Simplemente Lo han puesto Nada más La gente quiere jugar Lo mismo que Hace 5 años Nada más Solo que en su Play 4 En su Xbox One Es verdad Yo creo que Guitar Hero Le está cagando con esto Porque Guitar Hero Yo creo que no estaba mal Sí Es más Yo lo mismo comenté con Tony Hawk Yo creo que todos queremos El Tony Hawk básico Ya Nada de las huevas Guitar Hero plus Guitar 2 Guitar Hero plus O Tony Hawk con la guitarra Guitar Hero Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En Tony Hawk Sí Cuando ya estaban como en el Project 8 Que fue el octavo Tony Hawk Ya me estaba llegando el pincho Ya Tony Hawk Por tantas cosas Que le habían querido meter Muchas cosas Pero Sí Cuando salió Skate La La franquicia Skate El otro juego De EA Es de EA Creo ¿No? Cuando salió esta huevada En verdad fue un cambio Completamente Y le dije ¿Qué chucha he hecho toda mi vida Jugando Tony Hawk Si he podido jugar Skate? Que en verdad Los trucos los tienes que aprender a hacer A pesar de que no existía A pesar de que no existía Claro ¿Qué hago? Que he hecho toda mi vida Jugando algo Cuando esto todavía no existía Pero Después de ese momento Dije nunca más Tony Hawk En verdad Lo ahora que quiero Es que toda la gente Que se ha trabajado en Tony Hawk Se vaya a hacer Lo que le dé La puta gana Pero que regresen Los que hacían Skate A EA A pesar de que Blackbox La compañía que lo hacía Los programadores Ya no existen Terminó Se fueron a Quien sabe de dónde Bueno Si quieren jugar un juego Paja de Skate Pueden jugar Oli Oli Que es un juego indie Que está para PlayStation 4 PC Vita PC Y Play 3 O sea de verdad Pruébenlo Yo lo he jugado poco La verdad Pero es muy chévere O sea no tiene graficazos Es simplemente 2D Pero es bravazo O sea puedes hacer Todas las huevadas Y más de lo que ya hacías En los antiguos Tony Hawk Y es muy chévere Y es muy chévere De verdad Vayan a aprovecharlo Algo también para celular Se llama Ahí les enseño Miren amiguitos Así se llama Se llama True Skate Ahí está True Skate Y puedes avanzar Así Y puedes saltar Para todos los que están Escuchando el podcast Imagínense algo bien paja Alucinen Pero cuesta Bueno ese es el problema Bueno creo que ya no hay nada más Que contar Y aparte que ya nos hemos pasado De la hora Como por 20 minutos Después de como Dos podcasts o tres Así que estaba muy divertido Me ha parecido muy chévere Y no sé si tienen algo más Que decir Algo extra Vayan a ver a Wilson Portal En verdad Están en Facebook Están en Twitter Están en Ustedes Tienen canal de YouTube También Y en la descripción De este podcast Le vas a dar la chamba a César Que lo buscan En la descripción De este podcast Van a estar todos los links Nada Gracias Gracias por invitarme Espero Espero regresar No perdernos Pucha Hoy día Hoy día que le estaba comentando A mi flaca Que iba a estar acá Con ustedes Este me decía Oye ¿De dónde conociste a César? O sea ¿De dónde te conociste a César? Y yo Digo Puta No me acuerdo Creo que se ha escuchado el programa Una vez me escribió Y nos encontramos en un evento Y fue como que ¡Hola, hola, hola! Y nos hablamos Y nada Es chévere porque O sea Algo que me gusta De haber hecho el podcast De haber comenzado el proyecto Es que Mucha gente Nos hemos conocido Nos hemos hecho amigos Yo me acuerdo Que yo antes Quería comprarme Rock Band Por ejemplo Me acuerdo Y con mi hermano dijimos Antes de hacer el podcast Fue Ya huevón Lo compramos Y con quién mierda jugamos De verdad O sea Tengo amigos Mis amigos de mi cuadra Que son borrachos No les gustan los videojuegos Y ya Ahora que ya Tenemos builds Y conocemos más gente Ahora es como que Ya Podemos comprar Rock Band Va a haber gente que los use No van a estar tirados Sí Pásen la voz Si es que quieren hacer algo Con nosotros Grabar algún videito Pero sí De todas maneras Hay que mantenerse Siempre hemos tenido pendiente eso Sí De hecho Es más Nos han invitado a su podcast Varias veces Pero no he podido Porque graban domingos Muy temprano Lo cual es muy difícil Para mí despertarme Sobre todo si el día anterior Salí a embriagarme Así que Que son todos los fines de semana Que son todos los fines de semana Pero vamos a tratar De hacer el esfuerzo Y lo que quería decir Era que yo sí me acuerdo Cómo fue cuando nos conocimos Uy Espera Te pones la música romántica Pones la música romántica Esa es la música romántica Recuerdo que Jeos me mandó un correo Me escribió primero por Twitter Con la página Con el esto de Con el Twitter de Wilson Cuando era Wilson Podcast Y una de las 50 Twitters que han tenido Porque era Wilson-podcast 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 Guión-bajo Guión-bajo Wilson-podcast Guión-guión-guión Wilson-guión-guión ¿Sabes cuál es el problema? No 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 Hay un podcast De béisbol Ya De la marca Wilson En Estados Unidos Es más Yo estoy seguro Que ese huevón En algún momento Nos ha encontrado Y he dicho como ¿Quién chuchas? Te lo aseguro Él ya tiene registrado El Twitter Wilson Podcast Entonces por eso No lo pudiéramos usar Así seguimos Ese era el problema Entonces por eso Para ir cambiando Entonces una de esas Me escribieron Y nosotros tenemos Un correo de contacto Que en esa época Era un Gmail Y me mandaron Un correo de Gmail Y ahí fue que yo Le respondí Y nada O sea No era ni siquiera Oye Como normalmente A veces te contactan Muchas personas Por YouTube Te dicen Oye vamos a hacer un video Oye vamos a hacer un dual Oye quiero grabar contigo ¿Cómo hago para hacer De Animus de Candy? No sé Cualquier huevada Sí Pero eso no era así Era un Oye que tal Chévere Que hagan ustedes Porque no conocemos Mucha gente peruana Que haga cosas así De juegos Y yo Oye bacán Bravasos Y ahí nos conocimos Por agregué la página Y toda la vaina Y empecé a escuchar el podcast Que fue cuando Todavía estaba Jeos y su hermano Y eran dos personas nomás En el podcast Ahora son como 300 Claro Lo que pasa es que ahora Ya no hago chamba de stalker Porque en el inicio del podcast Es como que Buscas gente No buscas contactos Buscas otros medios Para que te ayuden A levantar tu huevada Para que si no Nunca sales de la tierra Y me imagino que Claro en su momento Yo lo que me sorprendía Al ver tus videos Es que O sea tenía En ese tiempo Estaban mucho más activos Pues Y puta yo de verdad No También ese tiempo No estaba tan metido en YouTube Y de verdad que Me gustó un culo Hasta ahora me acuerdo De tu video este Que grabaron El de Como en la vida real No sé La cosa es que salían Abrazándose Este Hemos hecho algo así Dándose besos No sé Era algo de Sonjers Versus Exboxers Ah ya ya Cinco cosas que no escuché Hablas de un gamer Exacto Esa huevada Me acabó de risa Y ¿Qué le haces? Sí Ese video era bueno Sí recuerdo Me trae muy buenos recuerdos Lo grabamos como cinco veces Con el chino Porque Yo me imagino que Eso va a haber sido Un dolor de cabeza Sí Porque éramos los dos nomás Rofgar ni siquiera estaba Solo llegó un día Y dijo Y nos encontró grabando eso Y le dijimos Ya graba la última parte Y por eso sale Oh Este Voy a poder jugar Wii Con no sé qué chucha Pero ya Bueno Vayan a ver el Wilson Portal Spawner Alguna despedida Algo especial Saludo a tu mamá A tu papá Sí Un saludo a todos Chao Chao Chino Ahí está De puta madre Qué emoción Chino ¿Tú? ¿Emocionado? ¿Quieres ver la luz Al final del camino? Algún día El chino quiere que Obama Responda al llamado Por favor Canciller peruano Políticos peruanos Ayúdenme Estoy en Siria O donde chucha Estén esos hueones Estoy demostrando mi ignorancia Así que creo que ya terminamos De una vez Pero No sin antes De irnos Aguanta Agarra tu carro Nos vamos a ir Con el One a One Freestyle Nos despedimos Adiós Chao Chao Adiós Aquí cantando Un buen rap Con la gente Viendo al chino Jugando un gozazo Cambié un poco Un DS Por un celular Me encantó Jugué más Mario Kart No puedo creer Que yo dejaba